hola hola a todos mis amigos y amigos de youtube bienvenidos a mi canal otra vez la artesana design el día de hoy yo les traigo a mostrar cómo hice este gorrito navideño que este elfa tiene sus orejitas queda muy bonito es muy fácil de ser muy rápido porque nada más se utiliza el punto vareta el punto alto es muy bonito queda muy bonito lo disfrutan mucho los niños y también pues muy calentito muy abrigador este lo hice en este color y también hice este para niña está también muy calentito y este pues está hecho con otro otro material de hilo con otro tipo de pompón y pues miren los dos se ven muy muy bonitos los dos quedan muy calentitos y se ven muy muy bonitos entonces vamos a ver la lista de materiales para empezar nuestro paso a paso y yo utilicé tres medidas de ganchillo tejido el gorrito con el ganchillo del número 4.5 milímetros y para la parte de de la bandita está le tejí con el ganchillo del número 5 porque utilicé doble hilo y ya para la parte de celela en los piquitos de estos de la coronilla nada más utilicé la del número 4 porque quería que me quedaran más firmes y más más necesito entonces por eso utilicé tres tipos de ganchillos mis tijeritas también vamos a utilizar hilo y aguja normal para aprenderle en las campanitas aquí aguja lanera estas para pegar las las orejas en la gorra y pues campanitas en estas compré este paquete que ya viene con varios colores en un pompón y que más son los materiales pues en este tipo de hilo yo utilicé este que viene con hilos matizado muy bonito está muy peludito muy calientito desde este de la marca carón es el número 5 bulky y que dice que para tejer con ganchillo del número 6 también utilicé este otro que es el color café para las orejitas para que me quedara del mismo matizado del mismo color de hilo y creo que esos son todos los materiales y para la parte de abajo yo utilicé este este tipo de hilo que es la nudito todo puede utilizar cualquier otro que les quede apuntadito y la nudo y también combiné este metálico este que es con brillo para que me le diera el efecto de elfa de una elfa dorada ya que va a ser para niña y así fue como me quedó entonces estos son todos los materiales vamos a empezar con el paso a paso hay otro detalle también es que este gorrito lo tejí con medios puntos si pueden ver se queda más cerradito con medios puntos y este de acá lo tejí con puntos altos o varetas este que voy a iniciar aquí y yo lo quiero hacer con puntos bajos esto porque quiero que me quede un poquito más cerradito y más firme y así ya voy a tener en tres tipos de puntadas con el mismo con el mismo modelito de gorro entonces vamos a empezar con el paso a paso voy a empezar a tejer mi gorrito y yo voy a empezar por la parte donde está más oscuro porque quiero que me quede el degradé de más o menos así como me salió este entonces quiero que me salga igual bien yo voy a empezar mi gorrito con el hilo tomando la parte más oscura porque quiero que me quede el degradé de más o menos y si usan este tipo de hilo esto trae 227 gramos así que el gorrito nada más se lleva menos como menos de 100 gramos entonces yo lo voy a hacer en puntos bajos y lo voy a estar tejiendo en forma casi de amigurumi como se teje el amigurumi de puntada espiral para no ir conectando entonces empecé con mi anillo mágico aquí en el anillo mágico yo voy a tejer 5 puntos bajos ya tengo mis 5 puntos entonces jalo mi hebra para cerrar el anillo y aquí conecto con el primer punto aquí si le voy a jalar y a partir de aquí yo voy a empezar a tejer en inspirar así que aquí le voy a poner un marcador a este primer punto para qué me indique dónde empieza la vuelta en la vuelta número 2 voy a tejer nada más puntos sobre puntos y no sé en ningún momento esto es para que me quede el piquito de la gorra más marcado así que no lo voy a poner aumentos sino que voy a tejer punto sobre punto entonces en mi vuelta esto sería la número 2 la número 3 voy a encajar sobre el otro punto sin conectar porque vamos a tejer en la espiral en esta vuelta voy a hacer un aumento cada tres puntos así que ese es un punto dos puntos tres puntos y aquí voy a ser mi aumento espero que se vea bien porque el hilo está un poquito abultado y no se ve bien aquí tengo uno y aquí ya llegué a mi siguiente vuelta así que nada más como quien dice hice un aumento en esta siguiente vuelta voy a hacer puntos sobre puntos en un aumento esto es para que le dé el efecto del piquito y se vaya degradando poco a poquito el aumento del de lo que es el gorro y otra vez a mi vuelta y que ustedes pueden ir moviendo si se confunden si no así le dejan pueden ir moviendo el marcador para que siga indicándonos dónde queda su vuelta así que para que me dé el efecto que quedó el piquito bien marcado así va quedando y así le vamos a ir dando las vueltas no en todas las vueltas le vamos a ver lamento sino que en cada tercera vuelta entonces seguimos con la vuelta siguiente en esta vuelta voy a tejer dos puntos bajos y un aumento entonces aquí los aumentos los voy a ir haciendo cada dos puntos y para que me vaya haciendo el efecto de que se vaya abriendo el conito este entonces tengo dos puntos y otro aumento aquí y ya llegué a mi siguiente vuelta y en esta vuelta yo voy a estar teniendo nada más puntos sobre puntos sin aumentos esto es para que se vaya abriendo poco a poquito el cono si no se nos abra todo de repente así en esta siguiente vuelta voy a hacer una otra vuelta de dos puntos un aumento que llevo uno 2 y un aumento 2 y voy a seguir tejiendo puntos sobre puntos en esta siguiente vuelta le voy a volver a tejer solo tres puntos y un aumento 2 y así voy a terminar esta vuelta cita entonces yo ya quité y mi vuelta que era de tres puntos un aumento mi vuelta 2 y mi vuelta que no toca aumentos a partir de aquí es más o menos ya esta medida del gorrito a partir de aquí vamos a ir ya cambiando los los aumentos los aumentos los aumentos de aquí ya le vamos a empezar a hacer 4 puntos un aumento la siguiente vuelta sin aumentos entonces la vuelta que sigue va a ser 5 puntos un aumento en la siguiente vuelta no nos toca aumento y así nos vamos sucesivamente hasta lograr el ancho que que queramos de la gorrita un detalle un detalle que les quería decir aquí que les quería indicar es que cuando vayan más o menos en esta altura o menos si quieren le empiecen a poner ya su pompón porque si esperan a que terminen todo el tejido se va a poner muy difícil se les pone muy difícil para entrar la mano y y este empezar a poner el pompón entonces yo por aquí voy a tratar de sacar la otra hebra así ya tengo las dos hebras acá y ya las puedo atar con más facilidad y así ya no estaría estorbándome todo lo que es el tejido y aquí la ajustan a su gusto o si le quieren que la quiera colgando poquito o así bien ajustadita ahí como ustedes gusten y así ya nada más seguimos nuestro tejido y miren aquí les quería dar otra explicación en cuanto al tipo de puntada que estoy haciendo en este caso que estoy haciendo puntos bajos las vueltas de aumentos se están haciendo dos veces repetidas es decir si yo hice aquí mis aumentos cada cinco vueltas en la siguiente vuelta sabemos que es una vuelta de puntos sobre puntos sin aumentos en la que sigue nos tocarían seis puntos bajos para hacer el aumento pero en este caso como es punto bajo estoy haciendo estoy repitiendo dos veces la misma la misma función entonces hago mi vuelta de puntos sobre puntos sin aumentos y vuelvo a repetir cinco puntos bajos un aumento y así sucesivamente toda la vuelta entonces la que sigue sigue sin aumentos esta me salió con un total de 39 vueltas en color y ya después estas vueltas de la banda está ellas son diferentes porque ya son en otro tipo de puntadas entonces en este me salieron nada más 28 vueltas esto porque ya ven que es el punto alto una vareta entonces es más avanzador y termina más rápido también entonces nada más es esa aclaración de que si es el punto bajo van a ser más vueltas así que la repetimos dos veces en la misma secuencia para que nos vaya abriendo así en forma de degrada de poco a poco y no nos vaya a quedar muy delgada si lo hacemos cada vuelta porque es un punto bajo ok pues aquí ya terminé de ser mi largo de mi gorrito que quiero este es el largo que quiero porque ya a partir de aquí le voy a empezar a hacerla lo que es el borde este es la bandita que lleva aquí entonces aquí voy a estar utilizando esta combinación de hilos estos dos tipos de lanas este este para que me dé el efecto brillante y este para que me dé el efecto de el anudo y abultado entonces aquí voy a hacer mi cambio del ganchillo y voy a empezar a tejer con este de número 5 milímetros en la parte de arriba ya le voy a estar tejiendo con el número 4 para que me queden más más prolijos los los piquitos más marcados entonces vamos a empezar aquí y aquí voy a empezar a levantar una vuelta de puntos bajos entonces empiezo a tomar aquí puntos bajos todo alrededor de la gorrita bien aquí ya terminé mi vuelta este es mi último punto y aquí voy a conectar con un punto deslizado voy a hacer una cadenita para que sea mi primer punto de la siguiente vuelta aquí yo ya voy a hacer un cambio en esta puntada entonces ya tengo mi primer punto como les dije para continuar mi segunda vuelta pero aquí yo lo voy a empezar a tejer al revés voy a empezar así esto porque a la hora de voltear en mi mi tejido quiero que me quede por el lado derecho y el lado revés queda por dentro miren entonces vamos a empezar a hacer esta puntada que parece una puntada de de tunecino de tunecino bien sea de o de dos agujas pero es con esta aguja de crochet entonces vamos a ver vamos a empezar con esta vuelta y entonces miren aquí ya hice mi punto voy a tomar esta lazada de aquí y voy a voltear mi tejido de modo que pueda ver el canalito que se forma con la puntada con el punto bajo y voy a tomar esta hebra de aquí atrás esta hebra de aquí atrás entonces vuelvo a tomar esta lazada que se hace en la parte izquierda del punto y tomo la parte de atrás de la cadenita y hago mi punto bajo otra vez tomo la de atrás saco todas las lazadas para hacer el punto bajo muy bien yo ya que voy terminando mi vuelta ya voy a a cerrar aquí pero no voy a conectar con punto deslizado como en las primeras vueltas sino que voy a pasar inmediatamente al punto que sigue y voy a cerrar así porque no quiero que me quede el efecto de conexión así ya en este tipo de punto no se va a ver cuando se conecta cuando termina la vuelta así que si se confunden aquí ya es mejor que le pongan un una marquita un hilo que tengan de otro color o un marcador de estos para que ya sepan donde empieza y termina la vuelta entonces aquí estoy siguiendo otra vez mi mismo proceso de la vuelta pero aquí en vez de tomar esta lazada que viene siendo la parte de atrás que fue lo que venimos haciendo en la otra vuelta voy a tomar la que está acá atrás el puntito que se forma así para que ya me vaya dando el efecto de cadenita que se vaya quedando como cadenita acá en la parte de enfrente entonces así vamos a seguir y como les dije de los puntos entre más flojito los hagan mejor para poder insertar la aguja el ganchillo y y poder seguir tejiendo con más facilidad y más rápido nos vamos así entonces así es como ya van quedando el efecto miren y vamos a hacer un total de 44 costillas de esas y ya vamos a empezar a hacer los piquitos yo ya que voy a mi cuarta vuelta y como les decía no se va a conectar miren cómo va como vamos subiendo nada más de punto como si fuéramos haciendo en punto espiral no conectamos y así ya pasamos a nuestra siguiente vuelta también y aquí es donde termina nuestra vuelta pero seguimos tejiendo como en redondo entonces yo aquí ya voy teniendo mi última vuelta y ahorita regreso para empezar a hacer los piquitos de la corona de la coronita está bien aquí yo ya llegué a mi última vuelta y aquí está mi marcador aquí nada más voy a hacer así con un punto bajo para que me quede más más firme más prolijo el tejido y a partir de aquí ya voy a cambiar de ganchillo y voy a a utilizar mi ganchillo del número 4 estos piquitos constan de voy a estar abarcando 6 puntos 6 cadenitas estas entonces yo aquí voy a hacer una lazada y me voy a pasar a la tercera cadenita este es un punto 2 3 pero por la parte de atrás la vamos a seguir tomando la parte de atrás para que siga quedando el efecto este de cadena al frente entonces aquí yo hago mi primer punto punto alto o punto vareta esto sí quiero que me queden bien firmes entonces por eso lo estoy haciendo con este ganchito del número más chico entonces tengo 2 2 varetas aquí voy a ser una vareta pero con 3 sacadas esto es 1 2 3 siempre procurando que tengamos las dos hebras de hilo entonces aquí voy a hacer varetas do dobles puntos altos como le conozcan este es uno y aquí voy a hacer tres cadenitas para hacer mi punto pico así de esta manera lo voy a hacer un punto deslizado vuelvo a tomar dos lazadas para hacer otro punto doble así de esta manera que me quede bien cerradito entonces aquí me toca una vareta de tres sacadas y otras dos varetas puntos puntos altos normales de forma normal y voy a encajar en la tercera cadena uno dos tres pero por la parte de atrás del punto así como estábamos tomando en el principio voy a bajar aquí conectar con un punto deslizado y así es como me queda ya mi primera mi primer piquito de la corona entonces vuelvo a tomar lazada para hacer un punto alto una vareta cuento tres puntos y aquí es donde encajó para formar mi primer punto y que me queda así bien acostadito entonces voy a hacer otra vareta aquí me toca una vareta de 3 me queda un poquito más grande que las otras aquí me toca un punto doble donde tomo dos lazadas y sacamos tres veces 2 3 hago tres cadenitas 2 uno punto picot y doble cargada para hacer el doble punto alto por las hebras que no salga una vareta de tres lazadas y otras dos varetas normales puntos altos entonces cuento 1 2 3 y acá en la parte de atrás conecto con punto deslizado y así me voy haciendo todas las todo lo que es la vuelta acuérdense siempre de procurar que les queden sus seis puntos para que les salga completa su última su último piquito aquí de la corona y yo aquí ya voy en mi última coronita en el último piquito en la coronita 3 entonces yo ya que tienen mis piquitos así es como me quedaron ya después aquí nada más corto el hilo y bueno ya lo voy a cortar tejido así es como ya me quedo entonces vamos a comer a nuestro burrito que nos quede bien miren qué bonito que calentito que que abultadito nos queda y después pegar como no los piquitos así y después hasta le pueden poner algunos los cabellitos de estos son más chiquitos o más grandes o cualquier otra cosita o ya así también se puede quedar queda muy bonita entonces ya nada más voy a empezar a tejer lo que son las orejitas hago las orejitas y las colocó ya en los lados y ya me quedan este es para una niña de edad de 5 a 6 años y esta ya es una de 10 a 12 está más grande y esta está más chiquita entonces voy a mostrarles cómo hacer las orejitas muy rápido para terminar el vídeo y nos vemos en el siguiente paso y 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 Gracias por ver el video.